a fuego con la dictadura continuamos con más noticias de cuba no olvides suscribirte continuamos con más noticias hoy tenemos noticias de cuba y noticias del mundo entero vamos a comenzar condenan a 15 años de cárcel al ex embajador de eeuu acusado de expiar para cuba el acusado asumió su culpabilidad un tribunal federal de miami condenó este viernes a 15 años de cárcel al ex embajador de eeuu manuel rocha quien se declaró culpable de expiar para cuba la jueza condenó a rocha a un total de 15 años de prisión 5 años por el cargo de conspiración y 10 años por el cargo de actuar como agente ilegal de un gobierno extranjero esta condena se deberá cumplir consecutivamente también impuso una multa de 250 mil dólares por cada cargo que rocha aceptó pagar la fuente señala que el acusado enfrenta además tres años de libertad supervisada por cada cargo la pena máxima que permite la ley le diste la espalda a este país una y otra vez le dijo la jueza al ex diplomático el acusado de 73 años aceptó su responsabilidad en el cargo de actuar como agente ilegal de otro país sin avisar al gobierno de los eeuu enfrenta 15 cargos penales entre los que se incluían actuar como agente ilegal de un gobierno extranjero conspiración para cometer ese crimen fraude electrónico declaraciones falsas en una solicitud de pasaporte uso de un pasaporte obtenido mediante una declaración falsa y declaraciones y representaciones falsas asumo toda la responsabilidad dijo rocha en la audiencia y continuamos con más noticias es difícil ver como el mundo se está cayendo empezó la guerra entre irán e israel a la gente Este ataque de Irán a Israel Irán da por terminado el ataque y amenaza a Israel y Estados Unidos con una respuesta más contundente si hay represalias Israel afirma que exigirá a Irán que pague por el ataque cuando sea el momento adecuado El Consejo de la ONU y el Gabinete de Guerra de Israel convocan reuniones El ejército israelí asegura que ha interceptado el 99% de los 300 drones y misiles lanzados por Teherán Las autoridades iraníes han dado por terminado El ataque sin precedentes lanzado esta madrugada con más de 300 misiles y drones contra Israel Teherán, sin embargo, ha amenazado con una respuesta más contundente si se toman represalias El ministro de gobierno de guerra israelí ha confirmado que Israel exigirá a Irán que pague por el ataque Cuando sea el momento adecuado construiremos una coalición regional y exigiremos el precio a Irán de la manera y en el momento que sea adecuado para nosotros Veamos Irán además advierte a Estados Unidos de que atacará sus bases si las utiliza para defender a Israel Señores, estamos tal vez a punto de entrar en una tercera guerra mundial ¡Suscríbete al canal! 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 Las alarmas y voy a tener que tuve una noche muy difícil, mucha ansiedad, mucho miedo, pensando en cualquier momento van a sonar las alarmas y voy a tener que salir corriendo a un refugio. Gracias a Dios ese no fue el caso, Israel interceptó la totalidad de los misiles que entraron y a este territorio no logró caer ninguno, así que no hay heridos, todos estamos bien, gracias a Dios, gracias a la tecnología de Israel de Estados Unidos. Primero que todo les quiero decir que yo estoy aquí no porque me las ha dado heroína, sino porque me invitaron desde la embajada de Israel en Colombia a ser parte de una delegación de personas del mundo que venían aquí a evidenciar todo lo que había ocurrido y bueno, como cosas de la vida fui yo la única que llegué. Todos los demás están con sus vuelos cancelados o a la espera de que vayan a decirles. En este momento el aeropuerto está abierto de nuevo, solo fue cerrado en las horas de la madrugada y de la noche, pero ya está operativo, entonces no sé, por algo fui yo la única que pude llegar aquí, tal vez tenía que vivir lo que viví ayer, que gracias a Dios no fue nada comparado con todo lo que Israel ha tenido que vivir. Desde 1948 yo les quiero mostrar que las personas están en la calle, que las personas están tranquilas, que la vida sigue y que ellos están completamente acostumbrados a que esto ocurra lastimosamente, pero también hay que darle mucho valor a la fuerza que tienen en su ser para seguir adelante y bueno, les estaré contando qué más pasa con ellos. El canciller alemán, Olaf, ha condenado duramente la ofensiva de Irán sobre Israel. Se trata de un ataque injustificable, es una grave escalada de la situación y no es en modo alguno aceptable, comprensible ni tolerable. Comprensible ni tolerable, explicó el líder socialdemócrata en una breve declaración en los medios durante su viaje a China. Enérgicamente el ataque iraní y advertiremos contra cualquier nueva escalada. Irán no debe seguir por este camino, ha añadido el canciller, al mismo tiempo que recordó la solidaridad de Alemania con Israel. Tiene todo el derecho de defenderse. Tiene todo el derecho de defenderse.